Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Hoy agradeciendo el espacio que nos brinda el sector salud de la sede de nuestros médicos en Venezuela y acompañado de otros compañeros del sector salud, enfermeras, profesionales, todo el sector salud que se suma una vez más a la lucha por los derechos que tenemos en la Constitución. Igual que el sector de educación también nos acompaña en todas y nos acompañamos todos porque aquí el deseo es unirnos en una lucha en beneficio de lo que todos los días se viola, que es nuestra Constitución Nacional. El artículo 91 no es negociable, el artículo 91 es cumplible y quien no cumple con eso no debe hacer otra cosa sino que buscar el beneficio que nosotros nos merecemos por esa Constitución y si no que sea parte para que vengan otros a cumplirlo. El día 9 de este mes, después que celebremos el Día de la Mujer el 8, estaremos en la esquina de la Alta Gracia, cerca de la entrada del edificio base del Seguro Social y a nivel nacional en todas las regiones donde está el edificio sede del Seguro Social en todo el Estado. También tendremos la oportunidad de que desde 23 países donde están los venezolanos pensionados que están en el exterior, que tienen 5 años, ya 6 años, que no les cobran sus pensiones porque se las suspendieron, suspendieron los acuerdos. Entonces es una forma más de llevar el exterminio a una población tanto que está en el país como los que están por fuera. Reclamamos para ellos el impago de sus derechos que tienen como jubilados y pensionados como pensionados del Seguro Social y como jubilados de la Administración Pública. Sin embargo, estamos unidos todos en esta lucha, no vamos a desmayar, es calle, calle y calle y así debemos de buscar que se sumen. Como se están sumando, ya hay 486 organizaciones que tenemos registradas de sectores sindicales, federaciones, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales a esta lucha el día 9 a las 9 de la mañana en la sede del Seguro Social. En Caracas, ratifico, vamos a estar en la esquina de Altagracia desde las 9 de la mañana buscando hacer vocería fuerte con nuestro derecho. El artículo 91 que se cumple y así como dice nuestra...